Hola, Mauro. Hola. Eres la persona que estaba buscando. Oh, no. ¿Para qué? Es algo bueno. Oh, es algo bueno. Quería hablarte de un pastel. ¿Recuerdas? Cuando fuimos al taller de pintura arte vino donde dibujaste un retrato muy feo de... Oh, sí. ...mi hermana. Uno, dos, tres. ¡No puede ser! A ver, tendrán un evento donde la gente pintará y necesito un pastel inspirado en un tema artístico. Hay algo que quiero hacer. ¿Da igual que sea algo abstracto? Sí, ellos son artistas, así que aprecian todo tipo de arte. Porque hay un pastel de brochazos muy popular que no he hecho y quiero hacer... ¿Y cómo se llama? ¿Cómo era? Es de brochazos. Tú tomas chocolate y usas una brocha para esparcirlo. Esperas que endurezca y luego usas eso como decoración del pastel. ¿Colores brillantes? Sí. Son colores bonitos. Bueno, ellos son artistas, así que seguramente deben usar texturas, diseños, colores y... Bueno... Lo abstracto es bueno porque no puede salir mal siempre que usemos esas técnicas. Bien. Definitivamente parecerá una pintura. Mira... Quieres un pastel con niveles, ¿no? Quieres varios niveles. Sí. Entonces vayamos por el chocolate. Muy bien. Y en cuanto al relleno, ¿qué se les ocurre? Tú decides eso. Creo que fruta fresca con crema francesa. Ah, la fruta fresca. Y deben entregarlo esta noche. Entendido. Muy bien. Suena bien, gracias. Hasta pronto. Adiós. Es divertido para una fiesta de pintura. ¡Sí! Pintamos, pintamos, pintamos. Grace llegó hoy con una orden para un estudio de arte y haré un pastel hermoso para ellos. Quiero que cuando lo vean, piensen en arte y en la pastelería Carlos. Tenemos chocolate de distintos colores. Ponemos un montón y lo esparcimos con una brocha normal. Unos brochazos. Usaremos colores brillantes, rojos, anaranjados, amarillos, para que parezca que un artista pintó el pastel con su brocha. Sí, esto tiene que endurecer. Muy bien. Rellenemos el pastel. Como es verano, usaré fruta fresca con crema francesa. Usaré melocotón y arándanos frescos. Es una noche con clase, con artistas de clase. Habrá todo tipo de artistas allí, así que haré un pastel clásico, bonito, con clase y fresco. Hay que tener cuidado con los melocotones porque si no los cubres con suficiente crema encima, podría... ¿Resbalarse? Además de las franjas de chocolate en el exterior, también pondremos un poco de pintura para que combine con el chocolate. Giras la tornamesa a un lado, sosteniendo la paleta para que la pintura se esparza y parezca que lo pintó un artista. Me agrada que no exista una forma correcta. Sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Abstracto? ¿Esa es la palabra correcta? Hay gran variedad de artistas. Algunos pintan, otros esculpen. Somos artistas porque hacemos pasteles. Para mí es arte. Es mi, ¿cómo diría? Forma de hacer arte. Una derecha. Es todo. Se ve bien. Sí, me gusta. ¿Cómo va todo? Veamos qué dice Grace. Me gusta el pastel. Este pastel se ve como una obra de arte. Se ve realmente bien. Quiero enmarcarlo y colgarlo en mi pared. Bien hecho. Ahora puedo entregarlo. Buen trabajo. Me encanta. Me encanta. Adiós, Da Vinci. Te ayudaré un poco. Sí. Bien, muy bien. Despacio porque las piezas de chocolate son realmente frágiles. Se están moviendo. Sí, lo sé. Las veo. Muy bien. Ya la abrí. Ahí va otra. ¡Ah! Estábamos subiendo el pastel y mientras lo hacíamos, los brochazos se caían uno tras otro. No puedo creerlo. Esto es espantoso, Paul. Son muy frágiles. No te alteres. No te alteres. Mantén la calma. ¡Ah! ¿Cómo se ve? Se ve bien. Debemos subirlo antes de que se sigan cayendo. Aún así sabrá delicioso. Avanzábamos y se caían. Plop, 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 plop. No puede ser. ¡Oh! Se están cayendo otra vez, Paul. El pastel no se ve exactamente como cuando llegamos. Mejor entreguémoslo antes de que se caigan otras piezas. Por suerte, teníamos piezas extras. La amarilla no debería estar ahí. Qué bueno que no hay una foto del antes y el después. ¿Esta es mejor? Sí. Me gusta mucho. Muy bien. Creo que está bien. Hola, Kathleen. Hola, Grace. Mira lo que te tengo. No puede ser. Es fabuloso. ¿Qué te parece? Esto me encanta. Usaron una brocha para los costados. Exactamente. Usaron brochas para esparcir el chocolate. Los brochazos de chocolate eran increíbles. Nunca había visto algo como eso y realmente parecían brochazos de pintura originales. Así se ven con pintura real. Me encanta. Oh, bien, bien. Bueno, ustedes disfruten. Claro. Y sigan pintando. Me encanta lo que hacen. Está bien. Gracias, Grace. Muy bien. Creo que la entrega de hoy finalmente fue un éxito. Y también reflejó lo que debemos hacer para arreglar problemas. Cada vez que pasen el pincel, mezclen con más y más blanco. Este día queremos agradecer a nuestros clientes. Es uno de esos días en que queremos divertirnos un poco. Mientras pintan esos hermosos faros que hicimos, podrán comer pastel, relajarse, pintar y disfrutar. Está delicioso. El pastel tiene arándanos. ¿De veras? Sabe bien. Tengo una obra de arte. Sí. Hermoso. Quedó muy bien. Tengo una obra de arte.